Música Que onda gente, como va? Bienvenidos a un nuevo video Bueno, hoy es lunes, día internacional de pecho Así que estoy yendo a entrenar pecho en el gimnasio Esta es mi última semana de definición, así que estoy comiendo poco Quiero ver que tan fuerte estoy En la definición no he perdido mucha fuerza Pero bueno, esta semana es como la más dura de todas Donde más hambre voy a pasar Así que bueno, vamos a ver como me va a ir en el gimnasio Otro par de cosas para contarles Me compré esta remera, oversized, para ir al gimnasio Que queda re fachera Estoy muy contento con mi compra, fue una buena inversión Y también otra cosa es que llevo más o menos 20, 25 días tomando creatina Y no hablo como si fuera algo que va a hacer toda la diferencia Pero así es verdad que a partir de este punto Se empiezan a ver un poco los beneficios Entre esos beneficios, el aumento de la fuerza Hace unas semanas, como habrán visto en un video Tiré 100 kilos por 4 en banco plano Que está muy lejos de mi máximo Hoy voy a ir y ver si puedo tirar 100 kilos por 6 La verdad que sería un golazo Y sería un muy buen progreso Bueno, les cuento que la semana pasada entrenando torso Se me cayó una pesa de 15 en el dedo gordo del pie O sea, me hizo mierda, tengo todo el pie negro Y me está doliendo un poco cuando me armo para hacer banco plano Espero que no me duela mucho cuando tire Más que sorprendido, la verdad Salieron dos series de 6, no una Con 100 kilos La primera que fue re fácil La verdad debe haber sido un RIV 3 Y no, entonces decidí ir por otra Me salió otra serie de 6 Y siento que me quedó un poquito más en el tanque Hay dos claves para mantener tu masa muscular En una definición Una es un déficit calórico controlado No vas a mantener ninguna masa muscular Si te pones a hacer un déficit de 700.000 calorías Así que anda con paciencia y tómate tu tiempo Y otra cosa es seguir entrenando pesado Pero muchas veces cuando le decía a la gente Que sigue entrenando pesado Sigue tratando de tirar un peso máximo A una o dos repeticiones Y eso no es lo mejor Porque estás en un entorno En el que te podés lesionar fácil Si bien yo no tiro pesos máximos Lo que hago es tratar de entrenar En un rango de entre 6 y 8 repeticiones Bien pesado Y todas las semanas tratar de agregar peso Tenemos que tener en la cabeza De que capaz no va a ser posible Estamos en definición Estamos con un déficit calórico No estamos en las mejores condiciones Para ganar fuerza Pero sin embargo Hay que tratarlo Y hay que seguir entrenando Porque eso es lo que va a determinar Que mantengas tu masa muscular Y que incluso ganes un poquito ¡Suscríbete! 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 Bueno, es el otro día Me duele bastante el pecho De los fondos que hice ayer Le di fuertísimo Y bueno Hoy a la mañana Tuve que hacer como un personalizado Yo no doy asesorías personalizadas Pero bueno Me contrató un cliente Que vive en el mismo lugar que yo Así que lo fui a ayudar a la mañana Fuimos por la técnica De sus ejercicios del día de pierna Le di algunos tips Para que le salga mejor Y pueda conectar con el músculo Ya que lo puede hacer Porque vivía él acá Estoy contento de que lo hice Y le sumó un montón Y bueno Así que le voy a mostrar mi almuerzo En esta última semana de definición Que estoy pasando un poco de hambre Porque estoy apretando más las calorías Estoy siendo más estricto con las comidas Ya para terminar de apretar Lo más posible en este último tramo Y bueno Lo que sí No estoy comiendo mucho Pero estoy comiendo rico Así que les voy a mostrar lo que hago ahora Bueno Y hoy para el almuerzo Vamos a seguir con esta sección De recetas anabólicas Que a él le gustó mucho Hoy vamos a estar haciendo Una muy buena receta Tanto para volumen Como para definición Obviamente van a variar mucho Las cantidades Pero está muy buena para ambos Bueno Primero tenemos la milanesa de pollo Yo prefiero hacerlo con pechuga solamente Pero ya tenía hechas las milanesas Así que las voy a aprovechar Por otro lado tenemos la pasta Que puede ser cualquier tipo de pasta Yo hoy elegí esta Después tenemos un poco de cebolla Una lata de salsa de tomate Pimienta y sal Bueno Así que vamos a empezar primero Haciendo la salsa Y cocinando la pasta Cuando las cebollas ya tengan este color Medio doradito Vamos a incorporar la salsa de tomate Y bueno Como próximo paso Terminamos de cocinar la pasta Y la introducimos acá a la salsa Está muy buena usar la pasta Que es a base de huevo O puro huevo Porque esta tiene muchísimo más proteína Que otro tipo de pastas Así que les recomiendo siempre Que compren esa Esta comida en particular Con unas cantidades que yo usé Tiene aproximadamente 550-600 calorías Y también tiene 40 gramos de proteína Más o menos Bueno a ver Probeíte el sabor rápido de esto Genial, genial Está muy bueno Lo bueno de hacerlo con milanesa Es como que la cobertura El pan rosado de arriba Se impregna todo el tuco Y queda un gustito genial Pero lo malo es que podés comer menos Bueno Disfruté mucho esa comida Y ahora les quería hablar un poco De cómo estoy llevando Esta última semana de definición Cómo estoy comiendo Cuándo estoy comiendo Etcétera, etcétera Bueno Actualmente estoy pesando 90 kilos en ayunas Mido casi 1.90 Estoy haciendo 5 comidas al día Y consumiendo 2.300 calorías Obviamente muchos deben estar pensando Que para alguien de 90 kilos Y un metro 90 Son bastantes pocas calorías 2.300 Pero realmente para mí Son un déficit de 400-500 calorías Así que está perfecto Y en mi dieta estoy tratando De incluir alimentos Que sean lo menos densos Calóricamente posible Por ejemplo Los frutos secos Te comes un puñadito así Y tenés como 500 calorías En cambio Si te comes una lechuga Con suerte vas a tener 50 Entonces estoy tratando De incluir alimentos Como pueden ser La pechuga de pollo Las claras de huevo El pan Que por mucho volumen Tienen pocas calorías Y te llenan Eso te hace pasar menos hambre A su vez estoy tomando café Todos los días Que no es algo que yo Pero estoy tomando café Porque también te da Una sensación de saciedad Y hace que no pases tanto hambre Y en mi entrenamiento Estoy llevando la misma planificación Hace 6 semanas Y se basa básicamente En una rutina Con bajo volumen De entrenamiento Y una alta intensidad Buscando ganar fuerza Toda la semana Principalmente No estoy aumentando Mucho el volumen Porque quiero evitar Una fatiga excesiva Ya que estoy en un déficit No estoy en un déficit Gracias por ver el video. 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 Acuérdense de dejarme un like. Y si les encantó, suscríbanse. Que es muy importante para seguir haciendo crecer esta comunidad. Que cada vez es más grande. Así que bueno gente. Espero que sigan bien. Que sigan entrenando fuerte. Aunque estén en definición. Y sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima.